En una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Julián Zacarías Curí, en la que estuvieron presentes alrededor de 1.300 profesores, provenientes de las 84 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos que hay en Progreso y sus comisarías, así como distintos servidores públicos municipales, se llevó a cabo la cena gala por el Día del Maestro y la entrega de reconocimientos por 30 y 40 años de labor docente a destacados profesionales de la educación. En ese contexto, Zacarías Curí dedicó unas palabras a todos los profesores, destacando la importancia de la labor docente. No hay duda que el futuro de nuestro puerto está en sus manos, brindando educación y enseñanzas a nuestros niños y jóvenes. Muchas felicidades a todos y a seguir trabajando juntos por la educación, agregó. Como parte de la velada, el primer edil entregó el reconocimiento de Maestro Distinguido 2023 a Pedro Enrique Gutiérrez Domínguez, un profesor nacido en Chicxulú, que contribuyó a fundar la primera escuela primaria del fraccionamiento campestre en Flamboyanes y la primera escuela de educación especial de Progreso. Asimismo, también reconoció a 23 profesores con 30 años de trabajo y a uno más que cuenta con 40 años de servicio.